Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Eso es lo que nos compete a nosotros o nos ha competido durante estos dos años. El primer año, el año pasado, 2022, aprendiendo a ser pueblo de Dios en la comunión. Y este año, 2023, aprendiendo a participar en una iglesia disipular. Estamos en la Semana Bíblica, estamos en estos momentos de alegría y de gozo a través del encuentro con la palabra en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos apostólicos, porque queremos profundizar un poco en ese conocimiento y en esa experiencia de vida que tiene la iglesia a través de la misma Sagrada Escritura. Por eso yo les invito para que invoquemos al artífice de todo aquello que hace que las cosas en nuestra tierra de Dios sean grandes, en especial a este que hace que nosotros podamos conocer, profundizar, amar y vivir especialmente la palabra de Dios. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este segundo día de nuestra Semana Bíblica tendremos como tema la misericordia. Y para ello entonces vamos a utilizar uno de estos textos tan queridos y tan especiales para nosotros que se encuentra precisamente en el libro o la carta de Santiago. Entonces yo les invito para que pues tomen sus Biblias en la mano con el decoro y la dignidad necesaria si busquemos Santiago capítulo segundo versículos 13 hasta el 18. Vamos a hacer entonces esta lectura solemne y tendremos una breve reflexión que los ayudará a introducirse en el tema del día de hoy. Nos dice entonces Santiago, pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia. Y es que la misericordia está por encima del juicio. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer y uno de ustedes les dice váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo de qué sirve. Así también la fe. Si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podrá decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí tenemos entonces un texto precioso. Ustedes en la cartilla que tendrán seguramente en sus manos van a poder profundizar todo un contenido realizado desde la conferencia episcopal y también con unas pequeñas orientaciones o adaptaciones que nosotros los sacerdotes aquí en Manizales hemos realizado. Ese texto es precioso. Yo quiero que ustedes centren la atención en algunos detalles que no se nos pueden pasar por alto. El primero es que cuando Santiago nos habla y si vemos el texto como tal, vamos a encontrar que la gran mayoría de verbos allí contenidos están en presente. Es decir, Santiago nos dice, es que la misericordia y todo esto que les he hablado con respecto a la fe y a las obras no es algo de una comunidad de antaño o no es algo que se quedó anclado en el pasado, sino que es algo que se vive en el presente, es para hoy, para este momento. Y por eso nos habla y nos dice claramente, ¿cuál es el provecho, hermanos míos, si alguno dice tener fe, pero obras no tiene? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Tenemos que hacer una pequeña aclaración porque normalmente hemos tenido la confrontación con respecto a las entidades religiosas existentes entre nosotros que dicen que hay una contradicción entre Pablo y Santiago, que Pablo nos habla de la fe, solamente la fe, y Santiago de las obras. Pues para resolver esto tendríamos que decir que Pablo le habla a una comunidad que está comenzando a caminar y que esa comunidad necesita un alimento muy especial que es la fe, mientras que Santiago le está hablando ya a una comunidad madura, que ha crecido una comunidad fuerte, que ya tiene una fe muy grande, pero que no es suficiente ya esa fe. Necesita también que esa fe se exprese a través de obras. Entonces, en otras palabras, Pablo nos habla al comienzo del camino, mientras que Santiago nos habla al final de ese camino. Y los dos se complementan perfectamente, entonces no hay ninguna contradicción entre ambos. Ahora, ¿qué provecho se saca si nosotros tenemos una fe grande, creemos en todo lo que la iglesia nos habla, en especial ahorita, en la invitación que nos hace este año a través de la Semana Bíblica, de participar, de hacernos partícipes de esta obra de salvación dentro de nuestra iglesia, si no lo hacemos a través de unas obras claras, de una misericordia? Por eso entonces se nos dice que tenemos que manifestar a través de nuestras obras esto que es tan actual en la vida del ser humano. Por eso no podemos pensar que sea un tema olvidado la misericordia, o que de pronto la misericordia sea simplemente, lo vamos a ver en las cartillas, que sea simplemente un apéndice o una parte de la justicia, porque recordemos que Dios ante todo es misericordia, y como nos dice el texto, el Señor se gloría por medio de su misericordia ante la justicia. Recordemos también que la palabra misericordia significa tener un corazón cordia, corazón miser, pobre, un corazón necesitado, un corazón para los necesitados, un corazón que manifiesta a través de obras claras la ayuda a estas personas que tanto lo necesitan. Por eso es muy bueno en el día de hoy recordar las obras de misericordia. Cuando estemos allí en este momento, o si estamos ya en este momento revisando nuestra cartilla, nuestro PDF, lo tenemos en la mano, compartamos mucho y preguntémonos sobre las obras de misericordia, en especial esas espirituales que son tan difíciles. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, qué tan actual, consolar a la persona que está triste, esa la hacemos con mucha regularidad, sufrir con paciencia los defectos de los demás y orar o rogar a Dios por los vivos y por las personas que han fallecido. Muy bueno también entonces traer a colación en este día de la misericordia, las obras de misericordia y recordar que la misericordia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque se manejan términos diferentes, es una acción que nace desde el interior de la persona, es algo que mueve la persona interiormente, como si nos sintiéramos necesitados de meternos en la realidad de la otra persona, eso se llama simpatía, estar como con la otra persona, sufrir el dolor del otro, o también la empatía, hacer esa realidad mía. Por eso la misericordia para finalizar, nosotros la debemos no solamente predicar, es decir, enseñar a los demás, también la debemos de celebrar en este año que estamos hablando de aprender a participar en una iglesia disipular, debemos entonces hacer partícipe a los demás de la misericordia de Dios a través de unas obras concretas, ya sabemos cuáles, corporales o espirituales. Y por último, tratar entonces de que nuestra vida siempre esté encaminada a esa gran acción de Dios para con su pueblo, que lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento y con nuestra iglesia en Manizales y en el mundo entero siempre presente. En este camino por una iglesia disipular, comunión, participación y misión, tratemos entonces en esta semana bíblica de hacer realidad siempre y en cada momento la misericordia de Dios. Hasta una nueva oportunidad, una oportunidad que nos regalará Dios el próximo año o antes para seguir profundizando nuestros conocimientos, nuestro amor y nuestro saber de Dios, en especial a través de la misericordia. ¡Gracias!